¿Qué es el incendio en el vertedero municipal? Los trabajos parece ser que todavía siguen, pero coméntenos cómo está la situación al momento, el día de hoy, lunes por la mañana, allá en el vertedero municipal. Muy buenas tardes. Agradezco primeramente la oportunidad que nos están dando aquí en los medios de Canal 21 para que la gente se entere de lo que ha estado sucediendo aquí en el vertedero municipal. Y a partir de las seis de la mañana, el día sábado, recibí una llamada en donde me estaban informando del problema. Inmediatamente me vine a ver la situación real y a tomar decisiones porque es importante en ese momento decidir lo que se va a hacer para poder atacar, valga la redundancia, a tiempo este problema. Es algo que la magnitud la veíamos aparentemente chica. Llegamos y era un problema demasiado grande en donde inmediatamente me diera la tarea pedir apoyo. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar y no esconder las cosas. Que la gente sepa lo que está pasando e inmediatamente solicitar los apoyos que se requieran para salir adelante. Pedí apoyo a todas las dependencias del Estado, no a todas las dependencias, a gran parte de las dependencias, pero sí a varios municipios que nos están apoyando. Tuvieron a bien echarnos la mano y ahí seguimos todavía con los trabajos. Sí, les quiero comentar algo. Tenemos aislado el problema, o sea, no hay riesgo de que se nos vaya el fuego a otras latitudes. Lo tenemos controlado y estamos trabajando. Ahorita, hoy en la mañana acabamos de tomar la decisión de trabajar día y noche para poder ganarle a esta situación. ¿Por qué? Porque lo que trabajamos en el día, en la noche regresa. Si trabajamos y logramos un avance de un 40%, cuando regresamos de ese 40% se nos pierde un 10%. ¿Por qué? Porque la aumentación que en el día hacemos, en la noche con el calor se va, con el mismo calor de la lumbre y inician los fuegos nuevamente. Entonces, estamos trabajando y hoy vamos a trabajar todo el día y la noche también. Presidente, vemos pues que usted, a pesar de que era fin de semana, que fue a un horario, como usted lo comenta, a seis de la mañana, inmediatamente se abocó a hacer labores de gestión, que es más que nada lo que usted tenía que hacer, la gestión, para recibir apoyo. Sabemos que en contingencias como estas es muy difícil que un solo municipio pueda hacerles frente, pero afortunadamente pues las labores de coordinación con las presidencias municipales aledañas de los municipios y también gobierno del estado, que vimos participando, gente se ha visto ahí en las imágenes. Sí, de hecho, agradezco a todos los municipios que nos están apoyando, sin ningún problema, inmediatamente nos dieron respuesta favorable. De igual manera, por la tarde le hablé al coordinador, a Chava Bravo, coordinador de logística del gobernador, y en su momento él pasó la información y con todo el apoyo. De hecho, ahorita está llegando una maquinaria de allá para seguir atacando este problema. Entonces, presidente, la gente del municipio puede estar tranquila, que no va a haber ningún problema ya mayor, al que ya se estuvo combatiendo que la fuerza y el problema mayor fue durante el día sábado. Ya está controlado, no se ha totalmente abatido, pero el problema está focalizado y se está trabajando ya en ello. Efectivamente, que la gente tenga la seguridad de que esto no va a trascender más allá de esa zona. Sí, agradecerle después la paciencia que nos tenga, porque la contaminación, la verdad es que en momentos baja, baja el humo cuando baja la temperatura y empieza a afectar a las poblaciones aquí, a las dañas, al vertedero. Pero vamos a trabajar y vamos a hacer lo más rápido posible el finiquitar este problema y que tengan la seguridad de que esto no se nos va a otras latitudes.